Alegria pero ya me descojo todo esto si hombre los dos hombre no mi hermano es el que ha gestionado así cantaron más el himno del rey no te emociones no te emociones cógela tú que es para ti no te emociones que pasa España que tira España tira más eso es que no se alega cumpleaños y que cumplan mucho más algunos sí chopla, chopla venga, chopla que chope chopla ah bien pues y vando a caer es que tú ah es que tú Gracias.